Las autoridades buscan a un joven por asesinato. En la tarde de hoy lunes, 20 de marzo de 2023, agentes de la División de Arrestos y Allanamientos del Área Policíaca de Arecibo solicitan la cooperación ciudadana para dar con el paradero de Caleb Villafañe Rosario, de 22 años, y residente en la carretera PR-155 del pueblo de Morobis. Villafañe Rosario posee una orden de arresto por el delito de asesinato en primer grado y violación a la ley de armas, con una fianza ascendente a 1.400.000 dólares, expedida por la juez Cintia Irizarry Casiano, del Tribunal de Arecibo, por hechos ocurridos el 4 de febrero del año en curso, a eso de las 9.26 de la mañana, en un puesto de gasolina ubicado en la carretera PR-633, del barrio Barahona, del pueblo de Morobis, donde fue asesinado Jordan Sánchez Colón, de 41 años. El agente, Óscar Umaña Pérez, adscrito a la División Homicidios, a cargo de la investigación en conjunto al fiscal Ismael Ortiz Roldán, para la fecha del 6 de febrero, radicaron cargos criminales por asesinato en primer grado y violación a la ley de arma contra Yaciel Rivera Marrero, el cual se encuentra ingresado en la cárcel y en ausencia donde se expidió una orden de arresto contra Villafañe Rosario. La jueza, Cintia Irizarry Casiano, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar las pruebas, determinó causa contra Sánchez Colón por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza global de 850.000 dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón, hasta la vista preliminar, pautada para el 21 de febrero del año en curso. Discusión familiar termina con agresión contra mujer en estacionamiento de panadería. Un incidente de agresión fue reportado a la policía en horas de la mañana de ayer domingo, en hechos ocurridos en área de estacionamiento de panadería a la Borinquena, ubicada en la carretera 506, del barrio Cotolá Orel, en Ponce. Según la policía, el querellante alegó que, tras surgir una discusión familiar, dos mujeres agredieron a su esposa de 35 años, en área de la cabeza y diferentes partes del cuerpo. Posteriormente, alguien utilizando un arma de fuego, realizó varios disparos al aire. La mujer fue transportada a una institución hospitalaria, donde recibió asistencia médica e indicaron que había resultado con heridas leves en parte frontal de la cabeza. Relacionado a los disparos, en el lugar no fue ocupada arma de fuego, pero fueron hallados varios casquillos que fueron ocupados por agentes de servicios técnicos para la investigación correspondiente. La querella fue referida a la unidad de agresiones del CIC de Ponce para la investigación correspondiente. Cargos a un individuo que amenazó y agredió con un machete a otro hombre. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, en la tarde del sábado, radican cargos por ley de arma, amenaza y agresión contra Jorge Otero Sánchez, de 35 años y residente del pueblo de Manatí. Para la fecha del viernes 17 de marzo del año en curso, en horas de la noche, en la calle Topacio número 1, Parcelas La Luisa, en el pueblo de Manatí, el imputado con un machete amenazó y agredió al perjudicado. El caso fue presentado ante la juez, Ángela Díaz Escalera, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar las pruebas determinó causa por los delitos antes mencionados, y le fijó una fianza global de 5 mil dólares, la cual prestó a través de un fiador privado, hasta la vista preliminar, que fue pautada para el 3 de abril del año en curso.